¡Ecuador! 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 ¡Ecasador, mas lejos están en los diretes de los tiros! Ares, todoιά, todos estacando con el segundoги. ¿Re excited? 3, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 25 21 22 22 22 23 22 23 23 24 24 25 24 25 25 25 25 26 25 25 25 25 ¡Gracias!